El gusto es el día del nacer tan brilloso, en sus amos siempre gustoso y tranquilo su pie en corazón. El gusto es el día del nacer tan brilloso, en sus amos siempre gustoso y tranquilo su pie en corazón. El gusto es el día del nacer tan brilloso, en sus amos siempre gustoso y tranquilo su pie en corazón. El gusto es el día del nacer tan brilloso, en sus amos siempre gustoso y tranquilo su pie en corazón. El gusto es el día del nacer tan brilloso. El gusto es el día del nacer tan brilloso. El gusto es el día del nacer tan brilloso, en sus amos siempre gustoso y tranquilo su pie en corazón. ¡Gracias! El gusto es el día del nacer tan brilloso. El gusto es el día del nacer tan brilloso. El gusto es el día del nacer tan brilloso. El gusto es el día del nacer tan brilloso. El gusto es el día del nacer tan brilloso. El gusto es el día del nacer tan brilloso. ¡Gracias por ver el video! 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 Ese es Cristo, nuestro Dios, Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación, que todos saldremos para ir de la mano hacia Él. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios, ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Amén en la casa de Dios, libre de tu confianza, lleva el alma a la actividad y pensar y al salir de hacerle amar. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios, Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. La participación en estas mañanitas es de la rondalla Romance de San José de Lourdes Frasnillo Zacatecas. ¡Gracias! 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 La costumbre de traer a celebrar el nombre del Señor En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David En esta virgen de justicia, en el palacio de David ¡Gracias por ver el video! 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 Señor has venido conmigo acercaste a mi puerta anunciaste mi nombre yo temblando te dije aquí estoy Señor tu me abraste en un reino yo un beso es contigo tu sangre fraterna nos salió mi ilusión que detalle Señor has venido conmigo me llamaste cuando me dijiste cuando me dijiste que fueras mi amigo que detalle Señor lo has venido conmigo de casa y pueblo en este ritmo alegría conmigo 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 y aunque aprieta en cansación yo paso testigo sin mirar hacia atrás que detalle Señor que detalle Señor has venido conmigo cuando me llamaste cuando me dijiste cuando me dijiste que fueras mi amigo que detalle Señor has venido conmigo 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 de emociones que me sé, canto escucho en silencio, palabras que abrigan tu silencio interior. ¿Qué tal el Señor has venido contigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué tal el Señor has venido contigo? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Llegaré a mi recado privada, junto a ti buscaré otro mal, junto a ti buscaré otro mal. ¡Gracias! 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 ¡Que vengan a Cristo Jesús! ¡Que vengan a esta comunidad cristiana! ¡Que vengan! 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 El amor de los sencillos de sentir, de la florada de mi vida que sentí, sin que tú me hablas, no sabías que estabas ahí. En la noche en la luna estás tú aquí, fue por tu presencia que el mar no nunca iré. De la florada de mi vida que sentí, sin que tú me hablas, no sabías que estabas ahí. Tú eres donde seguiste, por lo que era que yo vi. Y me protegí, se trató siempre por mí. De la florada de mi vida que sentí, sin que tú me hablas, no sabías que estabas ahí. De la florada de mi vida que sentí, sin que tú me hablas. ¡Gracias! 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 Y cantos es para ti, amor de los amores, amor de los amores, cantar de los amores, o santa la Eucaristía, cantar de los amores, amor de los amores, cantar de los amores, o santa la Eucaristía, cantar de los amores. La Eucaristía 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!